para pokemon diamante y perla se ve la inclusión de 107 nuevos pokemon aumentando la cifra hasta 493 pudiendo capturar nuevas especies y otras que ya conocemos entre los nuevos pokemon podremos encontrar las pre-evoluciones de slonlax y mr mine siendo éstas moshinlax y maman jr también vemos por primera vez a lucario el pokemon de lucha y acero se ven mejoras en los objetos indispensables como lo es la pokedex además de que agregaron un nuevo objeto como lo es el poker reloj que viene a sustituir al poker giro también se incluyen dos nuevas pokeballs la zanabol que cura automáticamente el pokemon después de ser capturado y la ocaso ball que funciona mejor por la noche y en las cuevas gracias a los eventos pokemon que podemos acceder durante el juego podremos viajar a las islas del norte donde se encuentran tres legendarios pokemon los cuales son crecelia darkcry y chiming se ven las diferencias entre los pokemon de distinto género gracias a esto podremos ver de mejor manera y más apreciable la diferencia entre los pokemon machos y hembras también como ocurre en pokemon oro plata y cristal podremos apreciar las diferentes tragas horarias en mañana día tarde noche y medianoche también podremos correr dentro de edificios algo que antes no se podía ahora los concursos pokemon pasan a ser super concursos y se dividen en tres fases las cuales son prueba de estilo en la cual debes vestir a tu pokemon de manera adecuada según el tema del concurso además de un fondo visto para conseguir la más alta puntuación prueba de baile la cual consiste en hacer bailar a nuestro pokemon y por último la prueba de ejecución que ésta es igual que en los juegos de pokemon rubí zafiro y esmeralda en donde tendremos que usar movimientos para alcanzar el primer puesto